En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, la despenalización del aborto en Puebla es un tema pendiente, a pesar de que durante más de 10 años se han presentado iniciativas ante el Congreso local que buscan brindar a las mujeres y personas gestantes el derecho de decidir respecto a este tema. Así es, la cuestión de la despenalización del aborto no es nueva en la entidad poblana, sin embargo, la renuncia de los legisladores por subir al Pleno las iniciativas se ha visto muy marcada en el paso de los años. El Partido Revolucionario Democrático representó la primera bancada en atreverse a hablar del tema del aborto, lo cual generó conflicto entre el resto de las bancadas. No obstante, esto fue el procedente para que desde ese momento en adelante no se soltara el tema. En 2019, la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Rocío García Olmedo, trajo de vuelta el tema de la despenalización del aborto y presentó otra iniciativa para su despenalización. La legisladora priista presentó dos iniciativas de reforma de ley para mejorar la salud reproductiva de las mujeres, incluido el acceso seguro a la interrupción legal del embarazo, antes de las 12 semanas de gestación, mientras que la otra era en materia penal para evitar que las mujeres que solicitaran el servicio fueran criminalizadas. Actualmente, los legisladores poblanos siguen negando la necesidad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y bienestar, y las autoridades sanitarias continúan con la criminalización de las mujeres que sufren abortos espontáneos. Gracias. 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 Gracias.